Son el nuevo dúo dinámico de los tonos, André la Culebra Carrillo y Jefferson la Poquita Farfán están sacándole el jugo a sus vacaciones. Son los rompebodas y no paran de estar festejando su medalla de bronce en cualquier salsoteca, huarique o matri donde haya juerga. Primero, vimos a la foquita celebrando a lo grande junto a León Zambrano. Y la Culebra Carrillo no se queda atrás. Estuvo rozando con las discos de Chacarilla, toneando con sus chupes y las modelitos que desfilaban por ahí. A la Culebra con Dreds le encanta amanecerse en las discos, muy bien acompañado, como el último jueves. Acá uno de sus chupes se levanta al verlo. Él saluda a todos. No deja de ser una estrella del fútbol, pues se toma fotos con quien se lo pida. Parece que se va a acercar a una rubia, pero se queda con sus patas. Ahora sí se mandó con la rubia. Le habla al oído, coquetea. Pero la flaca no atracó y se fue. El pelotero regresa con sus amigotes y como no puede estar tranquilo, se pone a florear a otra chica. Después das fotitos de ley. Sí, André, ya saben que tú le hiciste gol a Paraguay. El viernes volvió a las mismas discos, buscando su revancha. Parece que sí, porque esta chica no deja de hablarle al oído. Y no hay segunda sin tercera. Así que por tercera noche consecutiva, la culebra listó su mejor traje. Y junto a su partner, la foquita, se arrancaron al Madrid de Jaco y Nathalie. Ni abajo, ni arriba, ni abajo. Los rompebodas son los nuevos depredadores de las noches limeñas. Una delantera letal al momento de la diversión. Acá los vemos junto a tres modelitos. Y como dicen los filósofos de la calle, billetera mata galán. Pero pelotero mata billetera. Y la dupla Carrillo Farfán, en estas canchas, no saben de derrotas. Vanessa Geri, Yamila Dajabret y Andrea Ferreiro, se les pegaron rapidito. Y se tomaron una foto en el Lamborghini de la foquita, para no creerlo. La foquita y la culebra, dejaron a un lado a las modelitos nacionales. Y se distrajeron con unas amiguitas de Nathalie, recién llegaditas de Panamá. Una de ellas, era la Miss Panamá 2011, Sheldri Saez. Muy amiga de las señoras Kenazi. Y la otra también reina panameña en 2013, llamada Carolina Brit. Estas guapas mujeres, no se despegaron de los peloteros. Y hasta subieron fotos en sus redes sociales, para echar a los jugadores. Carrillo está feliz. Sheldri toma la cabeza de Farfán, y posan para la foto. Pero vimos más feliz a Jeffrey con Carolina Brit. Hasta se tomó un selfie con la reina. Pero la pregunta es, ¿sabrán las novias de estos dos, que le están haciendo linda por Lima? ¡No! Sabes que cada día tengo más claro que eres el hombre de mi vida, nano. Te quiero mucho, bebé. Necesito verte, y abrazarte, y olerte. Te quiero mucho, nano. Suhail Ayad, es la novia de André Carrillo. Es una guapa tenista, y participa en un reality español de supervivencia. Su Jaila es divertida, sincera, y luchadora. Ella está alejada, y encerrada, sin saber qué pasa afuera. Mientras que su culebra, viborea por Lima, haciendo vida de soltero. Loquita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nano? ¿Cómo estás, bebé? Ay, bebé, te echo mucho de menos. Me llamo de ti muchísimo. ¿Cómo estás, bebé? Estoy super bien. Lo haces perfecto. No tienes nada que respetar. ¿Qué dirá su Jaila cuando se entere que André anda rodeado de chicas? Por el lado de la foquita, todo indicaría que se separó de Melissa Club, porque no creemos que sea tan carepalo. Para regalarse de esa manera, ya nos enteraremos. ¡No!